La asignación del 5% del total del presupuesto de 2019 para la reconstrucción y crear una instancia gubernamental con recursos propios que atienda grietas y fallas geológicas en la zona oriente, plantearán damnificados Unidos de México, DUM, a la Cámara de Diputados Federal en una reunión próxima. Lo anterior es parte de los acuerdos a los que llegó a dicha organización durante su X Asamblea, que se efectuó en la colonia del Mar de la Alcaldía de Tlauc, donde sus moradores denunciaron estar abandonados por las autoridades a un año del terremoto del 19 de septiembre. Propusieron a otros afectados por ese sismo manifestarse en el Zócalo Capitalino, durante la reunión de la Comisión de Reconstrucción y del Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de la Vivienda de Usa Habitacional, a fin de presionar a sus integrantes y que aprueben la dispersión de los recursos, como ya se había acordado. Otro de los acuerdos fue pedir a la Cámara de Diputado Local rechazar a Christian Von Roheri como integrante de la Comisión de Reconstrucción, ya que, afirmaron, está ligado a empresas inmobiliarias voraces. Aprobaron recurrir a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de la Haya, para denunciar al Estado mexicano y que se pronuncien en su contra, pues, recaigaron, no les ha dado la atención que merecen Dunn convocó a otros afectados por terremoto a sumarse a su lucha y acompañarlos en sus demandas, pues, subrayó, solamente así se lograrán acuerdos efectivos para regresar a sus hogares. Damnificados de Tlauac lamentaron que aún no saben cómo reconstruirán. ¡Suscríbete al canal!